Las personas o matrimonios quienes deseen ser diáconos permanentes en la diócesis de San Cidro del General, les indicamos que ya se retomó esta iniciativa. El obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero explicó que están en la búsqueda y selección de las personas para que reciban la formación. Ahora lo estamos ya lanzando, digamos así, pero ya más organizado, ya como más preparadito, y creemos que va a funcionar, Dios quiera. A partir de este año estamos buscando a las personas, seleccionando a las personas, definiendo mejor los lugares, los espacios, los tiempos, etc. Dios mediante, tal vez a mediados de este año, empezaríamos ya la formación de un cierto grupo. Para entender mejor, el obispo nos explica que es un diácono permanente. La orden que hay en la iglesia, anterior al sacerdocio, entonces está el obispo, que es el sacerdocio, por decir así, en primer grado, está el sacerdote que comparte el sacerdocio de Cristo en segundo grado, y están los diáconos que son los que pueden hacer casi todo lo que hace un sacerdote, excepto la confesión y la eucaristía. Monseñor detalló que hay algunos requisitos que se tienen que cumplir. Cada diócesis pone sus normas, nosotros hemos puesto también las nuestras, de manera que se aceptan personas que, desde luego mayores de edad, y 25 mínimo cuando son solteros, porque también aceptamos personas que sean solteras, una vez ordenados diáconos deben quedarse solteros, deben prometer el celibato. Si ya son casados, pues lógicamente que pueden seguir casados, y en ese caso deben tener mínimo 35 años, o sea que tengan 10 ya de experiencia matrimonial, cuando son aceptados para ser diáconos. Si alguna persona está interesada, puede comunicarse con los párrocos de las diferentes localidades. Sobre todo los párrocos son los encargados de contactar a estas personas, o estas personas a ellos, para presentarles su inquietud, y habrá un formulario que se va a llenar, y cada párroco puede remitir el nombre, por lo menos, con algunos datos, etc., a nosotros. Entonces hay una comisión que es la que va a estar monitoreando, guiando, coordinando todo lo que tiene que ver con el diácono. El obispo informó que la intención es comenzar con la formación del primer grupo a mediados del año.